Residentes en la comunidad Las Pacas y Los Pejucos, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron este martes la situación que padecen dado el deterioro de sus calles. Yo le pido al gobernador que venga a condolecer esto aquí, porque estamos perdidos con esto aquí. Esa oficial que estamos con ese pueblo, vea cómo está eso todo blanquito ahí, de esa vaina. Uno vive ahogado, mire, vea cómo vivo yo ahí en ese rancho, vea que yo vivo, y las mujeres enfermas ahí, y el pueblo la mata, acaba de matar. Afirman, las autoridades solo se presentan en tiempos de elecciones. La situación de esta calle es el pueblo que nos está matando todo. Cuando esta gente es infeliz, se vea cómo está, vea, enfermo. Aquí no se le quite una gripe a la gente y una toque no se duerme. Las casas tanques, usted la atrapa ahora y ahorita ya aparece cemento que le tiran el pollo. Eso es lo último, nosotros no tenemos dolientes a nadie. Aquí nada más vienen cuando hay votos. Seguir reuniones y hacer caminatas y a visitar gente, quedando un mano a mano, sin andar buscando nada, vea cómo está esto para ir. Ay, Dios mío, desde que vinieron y le dañaron, lo que le hicieron fue que le tiran este pollo y vaso. No hay quien lo aguante, estamos todos enfermos. Hacen un llamado a resolver la problemática. Que vamos a hacerles un llamado al gobernador y al síndico. Ya que comenzaron este trabajo, vamos a ver si terminan. Porque no es justo que por aquí, habiendo tanta gente enferma, se puedan enfermar más. Los niños viven congestionados, a ver si por favor se duelen, porque creo que nosotros merecemos esto, porque le damos el valor a ellos cuando vienen los votos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.